¡Pongan diférselas! ¡No manches! ¡Diezma de trece! ¡No manches! ¡Pongan diférselas! ¡Ja, ja, ja! Ay, no, yo ya bailo Ya me fui con mamá Menos, 1, 9 Yo entendí Diez más Uno Uno pesa un set Pero bueno No Ché Un No Sembar Mano ¿Yo por qué No subí? No Yo ya morí Me saqué Me pisé Los talones Entonces Por Siete más No No De Buena Lo puedo atar También Me pásate Una Resulta Para Resulta Algo Bueno No Dere De 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 Bien Se fue Con Un Mamá Sol arte Sol Me pásate No Lo Bueno, otro es, otro rondo Yo quiero jugar esta ronda A ver, sí, todo Todos en un mismo La otra para el libro Oye, está Para el libro Oye, está